Carlos Raffo influenció para que el criptoanalista Arturo Arriagán sea entrevistado en Cuarto Poder. A través de una columna en el portal internacional The Washington Post, el periodista y escritor peruano Diego Salazar reveló cómo el supuesto especialista en criptoanálisis Arturo Arriagán llegó al set de Cuarto Poder el pasado domingo 20 de junio para que sea entrevistado y se desplaye hablando sobre el supuesto fraude ocurrido en la segunda vuelta de las elecciones 2021. Como se recuerda, dicha entrevista realizada por Mavi La Huertas y Mario Givellini, Almarino en retiro recibió diversas críticas por parte de periodistas, políticos y usuarios en las redes sociales y la propia exconductora del programa dominical tuvo que salir al frente a realizar una autocrítica luego de que no se encontrara evidencia de fraude durante el balotaje. Tras una valoración objetiva de los métodos, los únicos análisis robustos presentados hasta la fecha han sido el de Ipsos y el del profesor investigador Pablo Lavado de la Universidad del Pacífico. Ambos no encontraron evidencia de fraude en la segunda vuelta electoral por la presidencia del Perú. Semanas después, Salazar, destacando la penosa cobertura periodística de América Televisión y Canal N, en la que se parcializaron en favor de la candidatura de Keiko Fujimori, intentó encontrar respuestas de cómo Arriagán llegó al programa periodístico más importante del país. De acuerdo a las primeras fuentes del escritor, el excongresista fujimorista y actual asesor de Fujimori Gucci, Carlos Raffo, fue quien influenció para que el supuesto criptoanalista sea entrevistado por Huertas y Gibellini en vivo, convenciendo nada más y nada menos que al director periodístico de América Noticias y Canal N, Gilberto Jume, también fundador de Willax Televisión. Jume confirmó la influencia de Raffo. A fin de corroborar la información, Diego Salazar logró comunicarse con Jume, y este le confirmó el hecho refiriéndose que el exparlamentario del fujimorismo le sugirió para que entrevistaran a Arriagán. Raffo me lo sugirió. Raffo me dijo acá, un marino que es un genio de las matemáticas, que tiene una investigación que demuestra, etc, etc. Al cuestionarle del por qué sentó a alguien que insistía con una conspiración de fraude sin pruebas, Hu me le respondió, ¿Cuál es el problema que yo presente a un loco que habla locuras? Es divertido. ¿Cuál es el problema? Simplemente lo que le molesta a las redes y a mucha gente es que el tipo estaba a favor de Keiko Fujimori. En otro momento del diálogo, el también fundador de Canal N insistió, Yo no veo realmente ningún error en invitar a una persona que de repente resulta un loco, porque la televisión también es un show. La televisión, aparte de lo periodístico, también tiene parte de show. Si el responsable de los dos principales canales informativos, uno de los periodistas más experimentados del país, no ve el problema de colocar en prime time a un teórico de la conspiración que le fue sugerido por el asesor de una candidata que lleva tres semanas denunciando un fraude, que ni ella ni sus aliados pueden probar, ¿cómo podemos hacer ahora los peruanos para confirmar en nuestros medios? ¿Qué podemos esperar si no son capaces siquiera de enfrentar y dejar de amplificar las mentiras de una candidata poderosa y su desfile es de conspiracionistas? Escribió Salazar. Todo habría sido una mera mentira para conmocionar a la población, aunque para algunos no tenga nada de malo. ¿Crees que fue poco profesional invitarlo al programa? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.